La Universidad Técnica de Cotopaxi estudia el búho terrestre, especie que habita en las laderas. El proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones que protegen a esta ave, que estaría en peligro de extinción en América. La agricultura, los pesticidas, todo lo que tiene que ver con siembras de transgénicos, han ido acabando con la especie en algunas zonas de Canadá y es considerado vulnerable, en peligro. A nivel de Sudamérica existen 23 subespecies. El trabajo es definir cuántas especies existen, cuáles están en peligro de extinción y cuáles son nuevas especies. En Ecuador tienen tres subespecies que están divididas o restringidas, separadas geográficamente. Una en la costa, que puede ser Ateneal Cunicular Apunensis, en esta zona donde estamos, que es Pichinchae, y en la zona del oriente, el Amazonas, que podría ser Carraqueri. La universidad estableció el primer centro de monitoreo de una especie de búho a nivel de Sudamérica. En este programa investigativo forman parte los estudiantes de la carrera de turismo del proyecto Aves de Cotopaxi. Hemos logrado hacer el primer conteo de aves aquí en la provincia de Cotopaxi, desde la Esperanza hasta la Maná, de una altitud de 2.200 a 300 metros sobre el nivel del mar. Para registrar más de 300 especies, entendemos que es un sitio, parte del Chocó Andino, que no ha sido estudiado. Atene Cuniculari es la única variedad que vive en Madrigueras. Hacen sus nidos en huecos en las planicies. La particularidad de este búho es que fue localizado fuera de su área común. Hay estudios que hablan de terrenos ligeramente inclinados, pero aquí están en montañas bastante inclinadas, donde hay bastantes hoyos, y es algo que merece ser estudiado. Dada la importancia de este estudio, la universidad, docentes y estudiantes instalaron un centro de monitoreo permanente y crean programas para su conservación. Debemos ser conscientes para conservar estas especies, porque es muy importante en la naturaleza y para nuestro buen vivir. La presencia del búho es importante para un nivel armónico en el planeta. Fue un controlador biológico. Si nosotros revisamos las agrópilas que están en algunas madrigueras, vemos como la mayoría son insectos, que se comen insectos que pueden afectar la vegetación, los cultivos, son controladores, se comen los latones, entonces pequeños roedores, y por lo menos son parte del equilibrio. Para dar seguimiento a las aves investigadas, se efectuó la toma de ADN, análisis morfométrico y audios con la intención de recopilar los datos biológicos del búho.